En el siguiente videotutorial vamos a aprender a modificar unos parámetros desde el programa de comunicación, parámetros que en los controles de acceso pueden resultar bastante interesantes. Para ello agregaremos la estación, escogeremos el tipo de comunicación deseada con su IP, ponemos el nombre que queramos a la estación y aceptamos. Sabéis que el icono debe estar, si todo es correcto, de color azul. Pulsaremos esta opción, configuración de la estación y desde aquí tendremos acceso a varios parámetros que ya digo que os pueden resultar curiosos. Esta ventana tardará unos segundos en abrirse. Bien, aquí la tenemos ya. Los parámetros más importantes a destacar son la precisión de la huella, podemos ponerla desde normal, que sería una verificación media hasta exacta, que sería el nivel más alto de precisión. Podemos ponerle contraseña al menú principal del dispositivo, podemos decirle a un determinado límite de registros que nos avise para bien limpiarlos, descargarlos o hacer tareas de mantenimiento. Y importante también se puede modificar el tiempo de activación del relé. Si además tuviéramos un control horario, nos permitiría escoger el volumen, el formato de la fecha y la hora. Es importante saber que desde esta misma ventana podemos resetear toda la estación dejándolo a valores de fábrica y además podemos limpiar todos los registros que contenga. Bastará con hacer clic en el botón apropiado y pulsar luego aceptar. Simplemente.